Tres au cieles, tres caillones, tres fenestres, tres fillones, tres caillones, tres guitarra amamorada, pas les ste sinés, tres fenestres, tres felones, cz'a faccbile blasone, S'ha faciato un dulelo e dice si S'ha faciato un etel e dice si María Rosa, María Rubina, niente de él, no puedo saber E' pa' que se, e' pa' que se esta didarra, sopre que hay ni algún mate Tre a un cielo, tre cayudo, tre fresco, tre pello, sole masco, sole somone S'ha parecido con un soldado, tre chitorro amamorado, estes ses horas de virilio, sole masco, sole, sole A pensar que un dulelo tornará, e dice apre un etel, tornará Cuna lagrimita noc, María Rosa, rita en ver S'ha turnazo, s'ha turnazo dormido, me las ríen bien también Tre ladan, tre soldado, tuttale sotornar, ste guidar amamorado, Tre vestido e bianca esposa, tre falcelle con mia rosa, so di braccia, so di soldado Tinta a chiese, so scusado, a prima a pinture, e a dite sí, e dopo a pura tela, a dite sí Tinta a chiese, a dite sí, tan d'amor, tant d'amor, so felice, braccia a te, voglio morir Tres fenestras, tre filió, braccia a te, voglio morir Tinta a chiese, tan d'amor, tant d'amor, so felice, saciira a te, voglio morir Tinta a chiese, tan d'amor, so felice, con mia rosa, so felice, con mia rosa, so felice. ¡Suscríbete al canal!